¡Madre mía, Nakamasuales! ¡Madre mía! ¿Cómo estáis los Nakamas más guapos de todo YouTube, de todo Twitch, de todo One Piece U? ¿Cómo estáis? ¡Familia! Tengo que explicar el sorteo de este mes, porque es muy pepín. Todos los que os suscribáis al canal, que con Amazon Prime la sub es gratis. No os cuesta nada, no os cuesta absolutamente nada si ya tenéis pagado el Amazon Prime, Nakamas. Solamente por suscribirte, da igual del país que seas, da igual de dónde seas, da igual, Nakamas entras en el sorteo del personaje más hail de todo One Piece. Entras en el sorteo del panadero, del hacedor de donas, del más Führer de todo One Piece. El queridísimo, irónicamente hablando, Sakazuki Akainu, ¿vale? Una figura que no es ninguna tontería. Pero es que luego tenemos lo gordo, luego tenemos lo potente, ¿vale? Y es que si llegamos al objetivo que hay aquí. Si llegamos al objetivo de 500 Nakamas este mes, ¿vale? Se duplica el sorteo, ¿vale? Habrá un ganador para Akainu y otro ganador, insisto, en todo el mundo. Todos los tomos de la saga de Liz Blue precintado, traído exclusivamente de Japón, para vosotros los Nakamasuelis, ¿vale? Ahí lo lleváis. Esto será solamente si llegamos a los 500 Nakamas suscritos, ¿de acuerdo? Os invito, Nakamas, a que empecéis a ver un poquito más mis directos, porque casi siempre son One Pieceeros y son la leche. Así que, por favor, Nakamas, denme una oportunidad. Por si acaso, que no lea el título. Ayer Alex me dijo lo mismo, me dijo que no leyera el título, pero no sé, no sé. Yo no lo leería, no leas el título y te arruinará, me arruinará todo. Vale. Si tanto me lo decís, no lo leemos. Hostia, color spread, esto yo no sabía. No sabía que había color spread en este capítulo. Hostia, de verdad, faltan las chicas. Es verdad, cierto, indica. Pero bueno, vamos a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! Eh, no lo he visto, no lo he visto. Estaba ahí el texto, ¿lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto? Hostia, esto va a ser jodido, eh. Vamos a ello. ¿Dónde aterrizará el buque de guerra? Es imposible. ¿De qué? ¿De qué? Si bajo un poco más se ve el título. De buque de guerra, volador. Volador. ¿Vale? Es imposible esto de no ver los títulos. Estoy nervioso. O sea, ya estaba nervioso de antes, pero es que intentar esquivar el título ahí en todo el medio. Vale. No miramos, eh. Voy a bajar rápidamente. No miramos, no miramos, no miramos. Vale, ya está. Vamos a ello. Nos estamos spoileando un poco lo de delante, pero bueno. Vale. Parece que seguimos en la situación de Garpen Hachinosu. Y eso me gusta y me agrada. Todos volando, Haki... ¡Ojo! ¡Ojo el puñetazo ahí! Todo potente, el puto Garp. ¡Ojo! ¡Se acerca el buque de guerra! ¡Va a aplastarnos! O sea, Garp ha caído antes que el buque de guerra. ¿El buque de guerra? Ah, vale. Está haciendo... Brines Goose está haciendo ahí el... La arcilla para amortiguar la hostia que va a dar el barco. Vale. ¡Ninmei! ¡Nendo! Ordenación de arcilla. Vale. Retumbar, cubrir, aterrizar. Vale, perfecto. Garp cae. El barco parece ser que va a ser amortiguado. Está así por ahí. Ojo, Tashigi de Sword, ¿eh? ¡Garp, desgraciado! ¡No perdonaré a ese viejo! Claro, estos son todos los piratas de Kurohige en principio. O por lo menos, bueno. Que sean piratas que estén en Hachinosu no necesariamente tienen por qué ser piratas de Kurohige, ¿eh? Hachinosu es un poco como la isla tortuga en... En piratas del Caribe, diría yo, ¿no? Que hay un poco de todo. Otra cosa es que sea territorio de Kurohige. ¡Uf! ¡Qué panelón, ¿no? Hay... El barco de Garp. Dejen de resistirse, piratas. O causaremos más destrozos. Toma ya Garp. Mandando con su pene. No ha sido suficiente. ¡Ach! ¿Cómo que no ha sido suficiente? Pero si se acaba de bajar 400 piratas de un puto puñetazo. Me ha hecho muy débil. Me ha hecho muy débil. O sea, procedemos a meter un coloreado, ¿vale? Del Galaxy Fest que hizo en el capítulo anterior. O sea, por el amor de Dios. Me ha hecho muy débil. El monstruo que sería este pavo antes... Debe ser una broma. No ha sido suficiente lo que has hecho, viejo. Me ha hecho débil, dices. Esa es sinvergüenza. ¡Viva almirante Garp! ¡Oye, Kobe! ¡Estás a salvo! ¡Kobe, gracias a Dios! ¡Estás... ¡Estás vivo! Parece que pone, estás uno. Pero no, estás vivo, estás vivo. Muy bien está saliendo todo. Van a aparecer los piratas de Kurohige. Los que están aquí en la isla. Ábalo Pizarro y demás. Creo que exageraste un poco, Garp Sand. Ha sido un tipo muy malo. Hostia, ojo, ¿eh? Que le quiera meter lo suyo a Garp, ¿eh? ¡Qué cochina! A pesar de que Garp Sand haya dicho que Kobe es el futuro de la marina, no le permitiré que me supere. Ojo, este rollo es rival de Kobe. ¡Qué guapo! Di lo que quieras mientras no te oiga, pero debes aceptar que su bandita es muy linda. ¡Kobe! ¡Capitán Kobe! ¡Kobe-kun! ¡Ah, Tashigi-san! Muy bien esta salida. Uy, el ojo de Garp. La cara de Garp aquí indica algo, ¿eh? Incluso vino gente que no pertenece a Sward. Vicealmirante Garp. No he podido quitarle los grilletes a Kobe-senpai. Esta cara de Garp es curiosa, ¿no? Es como que, o por un lado es como, ¡Oh, ya lo hago yo! Y se los carga. O por otro lado, en plan, cuidado, Kobe, que tienes detrás a Ábalo Pizarro en modo isla a punto de aplastarte. ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué podemos hacer? ¡Oh, Aokiji! ¡Está Aokiji! ¡Oh! ¡Congelar! ¿Esa es la cara de Garp? ¿Esa es la cara de Garp? Claro. Bueno, a ver, que no se lo ha cargado porque ya sabemos que Aokiji no mata cuando congela. Garp y Aokiji, ¿eh? Poca broma. Garp y Aokiji. Aokiji es el pupilo de Garp. Aokiji... Aquí puede haber una conversación muy tocha. Esto implica... Oye, esto implica entonces que Aokiji no va a Ejeb. Porque está aquí. ¿Eh? ¡Hibari-san! ¡Hibari! ¡Uf, Garp! La cara de Garp. A ver, Garp se baja a Aokiji, ¿eh? Pero los demás yo creo que no se bajan a los otros piratas que hay. ¡Uf! ¡Kuzan! ¡Kuzan-san! ¿Qué has hecho? Regresa a Jibari a la normalidad. ¡Uf! Aokiji y Garp, chaval. Aokiji y Garp. Está pepino el asunto, ¿eh? ¡Oh! ¡Aokiji! ¡Kuzan-chan! Capitán Kuzan. De mi cuenta corre que mientras Tich no esté no podrás huir de aquí. Kobe. Mira a Garp, ¿eh? La cara de Garp... Garp... Si Aokiji es un infiltrado, Garp debería de saberlo, ¿no? Entonces, esta cara como de que le está doliendo en el alma verlo ahí, me gusta porque me rompe los esquemas. Me rompen mucho los esquemas, la cara de Garp. Porque es como que... No tiene pinta de que sepa qué está pasando. Hace dos años... ¡Uf! Vale, vale, vale. Me gusta cuando el narrador habla en pasado. Hace dos años ocurrió el combate por la sucesión del cargo de jefe del cuartel general de la Marina, donde se enfrentaron los almirantes a Kainu y a Aokiji. Aproximadamente un año después de esa batalla, en cierta isla del Nuevo Mundo... ¡Oye! ¿Qué ha ocurrido aquí? ¡Escurohige! ¡Debemos huir! Esta isla no la conocemos. ¡Hostia! ¡San Juan Wolf! ¡Vaya bicharraco! ¡Madre del amor hermoso! ¡Congeladísimo! ¡Cuál rey marino, eh! ¡Hostia puta! A Aokiji le salen baratas la factura de la luz, porque si no se la pasa a Kizaru, él congela, sin necesidad de usar el frigorífico. ¿Quién hizo esto? Solo conozco a una persona capaz de usar esta habilidad. No seas tan escandaloso, porque con esto me obliga a no usar la gura-gura para evitar dañar a mis hombres. ¿Quién te crees que eres? ¡Escúchame! De entre todas las personas, ¿por qué alguien como tú está aquí? Te estoy hablando. ¡Aokiji! ¡Uf, Aokiji, eh! Tú eres el capitán, así que debes conocer bien a tu gente. ¿Crees que yo empecé la pelea? Sabes que no fue así, ¿cierto? Digamos que justo ahora no estoy de buen humor. No veo quién me la hizo, sino quién me la pague. ¡Uh! Vale, no es pero es un poco difícil, pero vale. Por cierto, poco se habla de que en un momento Aokiji se ha bajado a San Juan Wolf, que está aquí, y a Doc Q con Stronger, que está aquí. ¡Ja, ja, ja! Eres un hocicón divertido, paleta helada. Un hocicón será un bocaza, supongo. Igual tú, maldita escoria. Se está riendo. Necesitamos más... O sea, de una de repente ha cogido, se han pillado el pedo y ya son colegas. Fiesta y música. Hostia puta. Qué cosa más puta random, ¿no? Aokiji aquí. O sea, yo sigo pensando, pensad lo que queráis, yo sigo pensando que Aokiji está infiltrado. ¿Sabes lo que Akainu me dijo mientras peleábamos? El pensar que terminaríamos matándonos entre nosotros me parece muy sofocante. Y yo le respondí, claro, si te sofocas por tu magma, imbécil. ¡Ja, ja, ja! Qué cosa... Hostia, qué conversación más random, ¿no? Miren, perdí una... Hostia, qué mal rollo, ¿no? Lo de que se le rompa la pierna así, porque así, por la gracia de Dios. Miren, perdí una pierna por su culpa, tuve que hacerme una de hielo. Ya, supongo que eso puede pasar cuando dos almirantes se enfrentan. ¿Qué hay de Akainu? ¿Le quitaste alguno de sus brazos? No, pero dejé su cuerpo cubierto de cicatrices. Oye, qué curioso, ¿no? Que estén hablando así de la... de la batalla, ¿no? Con Kurohige tan tranquilamente. Mira, Katarina de Bon. A ver qué dicen. ¡Murum! ¡Fu, fu, fu! Ahora que él mencionó lo de una cicatriz como Doro, ¿cree que este tipo sepa algo sobre el de la quemadura? ¡Uh! Cuidado, ¿eh? El de la quemadura. Y ojo, aquí dice quemadura. Sí, existen cuatro poneglyphs rojos en el mundo. Dos de ellos se rumorea que están en poder de caído Big Mom, ¿vale? Pero restan dos más. Uno de ellos tiene paradero desconocido, pero el otro se dice que lo tiene el hombre de la quemadura. Ojo, entre comillas, ¿eh? Quizás soy yo. Ah, por la quemadura. Nos acabas de decir que recién te hicieron tus cicatrices. Vale, o sea, full enfocado en humor. Vale, o sea, que el desaparecido, el que no se sabe dónde está, es el de Zou. Y el otro, realmente sí se sabe dónde está, pero que lo tiene el de la quemadura o algo así, ¿no? ¡Qué fumada! Para unos, la ubicación desconocida es uno y para otros, la ubicación desconocida es otros, ¿no? ¡Ho, ho, ho! Hostia, la risa de la fite es como el yo-ho-ho, pero sin el yo. Brook versus la fite confirmado solo por la risa. Ese hombre navega en un barco negro. ¡Oh! Se cuenta a que si intenta un barco enemigo acercarse, será tragado por un enorme remolino. Es probable que sea un usuario. Ya que pertenecía al gobierno, tengo la sospecha de que ese hombre trabaja para ellos. ¡Hostia puta! Oye, qué interesante, ¿no? Conociendo cómo es de retorcido el gobierno mundial, si tuviera en su poder una de esas piedras, le sería imposible a los piratas obtener el One Piece. Claro, en un barco negro tragado por un remolino, esto es full leyenda de piratas, ¿eh? Pero este no puede ser Jaguar de Isabel, entonces, el tipo de la quemadura. Poca broma. ¡Uy, Rox Dicebek! ¿Cómo sigo a vivo Rox Dicebek? Y sea el tipo de la quemadura, el parche en el ojo y mi puta madre. ¿Un poneglyph? No recuerdo alguna así. Una piedra roja como esa sería algo que no podría olvidar y en O'Hara no vi ninguna así. Interesante. Vale, es que está... Vale, me decís que no sé... Vale, vale, que esté tranquilo. Vale, es que estés poniendo todo el mundo emoticonos de dragones, en plan... ¡Oh! Dragones, ¿quién será? ¿Será caído? Pues no, obviamente no va a ser caído, va a ser dragón. Solo recuerdo a mi mejor amigo plantando cara al gobierno, a Saul. El destino que dejó en mis manos lo deposité en aquella niña de ojos tristes, Robin. ¡Qué historia tan aburrida! ¿Qué hará, Comodoro? Si le quita su habilidad sería una gran ventaja para nosotros. Ojo, hablando de Alovagini, pero claro, Okiji no es tonto, no me jodas. ¡Los estoy oyendo, cabrones! Entonces, ¿quieren que los convierta todos en estatuas de hielo? Es que puta Okiji está rotísimo en realidad, ¿eh? Ahora que lo pienso, oí el rumor de que ustedes son cazadores de habilidades de usuarios. Eso significa... Eso significa que... Ahora lo entiendo. ¡Espera, Kuzan! Mi Nakama ha dicho algo tonto con lo que no estoy de acuerdo. Me refiero a que en lugar de eso, mejor... ¡Oh! Tensión. ¿Por qué no te subes a mi barco? ¿Eh? ¿Habla en serio, capitán? ¿Te han echado? ¿No es así? ¿Tienes algo por qué continuar? ¿Qué harás ahora? La justicia en la que creías te ha dado la espalda. ¡Uf! Vaya buen zasca. No te equivocas, la justicia en la que creo es diferente. ¡Hostia, el gato! Me estaba descolgando muchísimo tanto gato en el emoticono. ¿Eres estúpido? No porque hemos bebido juntos puedo confiar en ustedes tan fácilmente. ¡Uy, ué! No sabes nada sobre lo que son los piratas. No somos un grupito de amigos que salen a pasear por ahí. Me está gustando cómo estamos conociendo a Kurohige. Se puede hablar tranquilamente con él. Es interesante eso. Por cierto, Vasco Shot aquí congelado, ¿eh? Y Ábalo Pizarro también. O eso parece. Un pirata es aquel que se junta con otros que tengan una meta en común. Ahora que eres libre, ¿qué eliges? Hemos vuelto al presente, parece, porque ahora aquí ya está rollo... ¿no? Vale. Es un pirata... El pirata es aquel que se juntan... que tengan una meta en común. Sí, pero no, ¿no? O sea, por ejemplo, es que en los Mugiwaras, en realidad, si te fijas, cada uno tiene su sueño, pero luego resulta que todos acaban con la meta en común de hacer a Luffy el rey de los piratas. Entonces, es que... tampoco tiene... Tampoco le falta razón a Okiji, ¿sabes? Tampoco... O sea, a Kurohige. No le falta razón tampoco. A Okiji suspira... ¡Oye! Kuzan, saca del hielo a Hibari. Deja que Kobi se marcha y vuelve a la marina. Toma de todo, orden tras orden. Chúpale, 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 orden tras orden. No miremos a la izquierda, no miremos a la izquierda, que tiene pinta de ver cosas potentes. Como siempre, dices las cosas a tu estilo, pero eso que me pides ahora mismo es imposible, Garb-san. Por lo menos le conserva al Garb-san. Siempre he admirado la manera en la que hacen las cosas. Por eso es que ahora estoy viviendo a mi manera. ¡Ojo! Las sospechas eran ciertas, Nakamas. Piratas de Kurohige, capitán del décimo barco, Kuzan. Las sospechas eran ciertas, Nakamas. Ojo a esto. Ice Ball le hace hielo pisar mediante Garb. ¿Serías capaz de matar a tu primer discípulo para salvar a tu favorito? Hostia, esto no me detendrá. Idiota, yo fui quien te enseñó a vivir el ahora. ¡Ojo! Se rompe. ¡Blue hole! ¡Toma ya! ¡Le ha mandado a chuparla! ¡Le ha mandado a chuparla, chavales! Agujero azul. En Kanji caída al fondo del mar. ¡Ojo a eso! ¡Vaya viaje le ha zumbado! ¡Ah! Perdón, lo de arriba, lo de arriba, lo de arriba. Lo de arriba, sí, me ha faltado esto, me ha faltado esto. Perdón, perdón, chat, perdón. No ha podido verlo. O sea, se libra. ¿Qué pasó? Kuzan, recuerda bien esto. Aquel que duda es débil. ¡Mira cómo lo pilla! ¡Mira cómo lo pilla, eh! ¡Oh! Lo pilla y ¡pum! Y a chuparla. Es que, vaya, nos da la sensación de que Garpe pelea como un gorila. Literalmente, Monkey. Monkey de Garpe, literalmente. O sea, pelea como un puto gorila. O sea, entre el puño que pega. O sea, nada más llegar a Hachinosu, salta, pega un puño. Que se queda a gustísimo y ahora coge y le agarra ahí en plan ¡pum! Y lo estampa contra el suelo. O sea, es un puto monstruo el Garpe. Es un gorila. Brutal, brutal. Vale, vamos ahí. Nueva isla. ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Hostia! Este sombrero... Este sombrero me suena, ¿eh? Nuevo mundo isla winner. Irónico. Gran explosión. ¡Pum! Vale. Kurohige está aquí. Vale, entonces Kurohige, si esto es el presente, entonces Kurohige efectivamente ha dividido la tripulación en tres. La que se dirige a Hachinosu, la que se dirige... O sea, la que está en Hachinosu, la que se dirige a Egghead y esta de la isla winner. Y aquí me parece a mí que Kizaru... O sea, que Low no ha salido con la suya, ¿eh? No se ha salido con la suya. Mirad para la... ¡Oh! También en el... ¡No! ¡También bajo el mar! ¡No! No miréis para la izquierda. El submarino de los piratas Herd, el Polar Tank, se hunde. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Han perdido su barco, ya nadie los puede ayudar. Ya no tienen derecho a llamarse tripulación. No tienen a dónde huir de mí. ¡Hostia, Low! ¡Hostia, Low y Beppo! Nada que hacer, tíos. Nada que hacer. Le han follado el barco, ¿eh? Le han follado el barco como a Keith. Los dos Supernovas... ... Los Yonkous anteriores se han cargado a los que podían ser nuevos Yonkous, tío. Mi puto torao, ¿eh? Uf, tengo la piel de gallina, ¿eh? ¿Recuerdas a los 100 piratas a los que les arrebataste el corazón en Rockyport? Vale, que es con lo que se hizo Shichibukai, de hecho. Aún se encuentran en la isla pirata. Les llevaré de regreso su corazón a cada uno de ellos. Seguramente brindarán de felicidad. ¡Hostia! Mira, Chopper. Sí, pero no garantizo que funcione como lo esperas. ¿Ok? Este es Beppo, ¿no? Creía que era como una bola, pero no es Beppo. Morder. ¡Se va a chupar una droga! ¡Se va a chupar la mierda esta de la... El... ¿Cómo se llama? El Monster Point, ¿no? El... ¡La Rumble Ball, coño! Como en mi vida. La Rumble... Que baje con cuidado. Bueno, no me decido. ¿Vender o usar la OP-OP no me...? Ufff... ¿Será cierto que puede dar la eterna juventud a la gente? Quiten su... ¡Uy, Beppo! ¡Uy, Beppo que se va a volver Super Saiyan, chavales! Quiten sus sucias manos de... ¡Uff, Beppo, eh! ¡Hostia! ¡Quiten sus sucias manos de mi capitán! ¡Míralo! Esto... Pero esto tiene pinta de ser más que el Shulong, ¿no? A ver, puede ser que sea como un Shulong forzado, ¿no? Golpe seco. ¿Se le ha bajado a Banawgur? Le ha teletransportado. O sea, no ha hecho falta que use su Akuma no mi. Le ha teletransportado el propio Beppo. ¡Mira este puto monstruo! Igual es el Shulong más guapo que hemos visto. Un Shulong no tiene sentido. Puede hacerlo sin que haya luna. Esto le va a costar caro a Beppo, ¿eh? Es el puto oso polar de... De la peli que sale ahora, tío. La de la cocaína, tío. Pero yo creo que no va a salir de esta Aukiji, ¿eh? O sea, joder, Aukiji, tío. Aukiji y Kizaru. Llevo todo el puto capítulo llamando a gente que no es Aukiji y Kizaru, tío. ¿Quito? ¿Dónde está el coco? El coco no lo sé. La coca la tenemos delante. Y se llama Beppo. ¡Ojo! ¡Ey! Esta es Beppo. Vale, creía que era el nakama de lobo este todo grande que pillara en Shabodi, pero no. ¡Maldición! ¡Huyeron al mar! ¿Y? En el nuevo mundo, Isla Wiener, el narrador habla, ¿eh? El pirata Trafalgar Lowe, quien dirigía a... Vuelve, Beppo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No puedes dejar a tus nakama atrás. No podemos hacerlo. Confía en mi, capitán. Hemos llegado muy lejos. Desde que salimos de aquel puerto helado en el North Blue, donde prometí que no dejaría morir a nadie... Beppo, ¿qué estás haciendo? ¿Se ha pillado a Kurohige? Hemos pasado por todo esto juntos, por lo que pido, capitán, no se muera. No hay capítulo la próxima semana. Se lo suplico, no se muera, por favor. Los piratas Her, junto a su tripulación, fueron derrotados. Ah, se ha llevado a Lowe. A Lowe se ha llevado, vale. Por un momento creía que Beppo se estaba subiendo y había pillado a Kurohige y se lo había tirado al mar, porque por eso de que es usuario. Ha pillado a Lowe y ha dejado al resto tirados. ¡Qué heavy! De momento lo dejamos aquí, hablaremos más cositas en la review. A las 9 será la review, ¿vale? 5 reacción, 9 review. Lo vamos a tener todo aquí. Ahí teorizaremos más, buscaremos más argumentos y sobre todo disfrutaremos hablando de nuestra queridísima serie One Piece una vez más, ¿vale? Disfrutamos mientras siga existiendo esta obra. Os recuerdo lo de la suscripción, ¿vale? Podéis suscribiros también fuera de directo. Lo importante es que estéis suscritos, sean directo o sea fuera de directo, para llegar a esos 500 nakamas y sortear todos los tomos de la saga de Liz Blue para los nakamas suelis de todo el mundo. Lo he dicho, muchas gracias por haber estado aquí. Qué gusto da ver One Piece con nakamas como vosotros. Da mucho gusto, ¿vale? Así que nada. Muchísimas gracias por estar aquí al lado del Tito Quinto una vez más. Un besazo enorme y nos vemos mañana con muchísimo más contenido en Nakamas. Chao, chao.